... Venallas es una empresa del sur de Santa Fe que comenzó hace más de tres décadas como contratista y que hoy gracias al esfuerzo, al profesionalismo y la capacitación produce en más de 7.500 hectáreas en la zona núcleo. Matías Crícola, encargado de campo, describe cómo complementan la genética, LID, los eventos biotecnológicos y maquinaria precisa de gran porte para tener mayor eficiencia en el lote y sobre todo calidad. Con la idea de plasmar una agricultura sustentable a partir de insumos y procesos, Venallas es una empresa agropecuaria que pisa fuerte en el sur de Santa Fe. Matías Crícola repasa la estrategia productiva y las rotaciones. Esta empresa viene de hace muchos años, Miguel hace años que viene trabajando como contratista rural y fue creciendo. Tiene lotes que vienen de siembra directa que yo ni había nacido. Hace 34 años que viene probando con siembra directa y apuesta año a año muy fuerte en la producción agrícola. De rotación estamos en un 20% maíz, 20% trigo. Se respeta todos los años. Trabajamos lo que es propio y arrendado de la misma forma. No podemos no hacer las rotaciones de vida y cada vez tenemos más oferta para alquilar debido a que están viendo nuestros lotes muy bien rotados, bien manejados, tema maleza, fechas de siembra en general. Es lo que sabemos hacer y apostamos fuerte todos los años. Matías, ¿y cómo se presentan los resultados en este momento de cosecha con lotes como este que tuvieron excesos de agua? Este lote, debido al exceso de agua, no podíamos ingresar para no hacer roturas por huellas. Se demoró la entrada, la cosecha. Este lote hace aproximadamente 30 días que ya podríamos haberlo cosechado fácilmente. Eso nos trajo una merma en rendimiento de un 15 a 17% seguro. No solamente en rendimiento, sino en calidad. Es en general en la zona lo que está pasando. Lo que se pudo ver son lotes que se levantaron los que están sobre la ruta o cerca de los pueblos, que hay camino o que tienen pendiente y no se encharcan. Después lo que son planos y más adentro de la zona rural. Se demoró todo, ya sea por falta de caminos y por el daño de huellas que se hacen al levantar la cosecha. ¿Cuáles son las variedades y grupos que están seleccionando, adaptando la densidad a la ambientación que tienen en el campo? Nosotros la genética que manejamos se basa mucho en dolmario. Tenemos variedades de tres cortos a cuatro largos. El año que viene vamos a probar unas cinco cortos, ajustando bien las densidades. En tres cortos tenemos entre 120.000 plantas. Ciclos intermedios en 260, 270 y llegamos a 240 en ciclos más largos. Lo que venimos viendo es que Dolmario nos ofrece lo que estamos necesitando o siempre de punta. Tenemos tecnologías intactas, STS, que para las rotaciones y manejo que estamos teniendo nos cubre muy bien la necesidad. Y estamos en una zona núcleo muy buena. Estuvimos rindes de por arriba de 50 quintales fácilmente años pasados. 60 quintales, 62 quintales fácilmente. Con variedades de punta, siempre innovando lo último. Cada variedad que está sacando Dolmario tiene un plus de cuatro quintales seguro. Y eso vemos que tiene un retorno de la inversión fácilmente. ¿Y cuáles son las variedades de soja que se destacaron en esta campaña en su planteo? ¿Y cómo se comportaron con las precipitaciones que se presentaron a lo largo del ciclo? Las variedades donde obtuvimos el alto rendimiento fueron las tres cortos. Y este año la 40R16 se está mostrando como la vedette del año, ya sea con los impactos ambientales que tuvimos. Tiene muy buenos rendimientos. Pasando los 50, 52, 53 quintales en lotes muy buenos, altos. Pero igual tuvo su impacto por el agua, las grandes lluvias que tuvimos. No hay que olvidarse que tuvimos 700 milímetros en 22 días. Desde el 25 de diciembre, 22 días adelante, 700 milímetros. Son 70 centímetros de agua. Tuvimos los perfiles siempre llenos. Se observa que sacamos la planta y tenemos centímetros nada más, nudos. Tenemos las raíces los centímetros arriba. Después no tenemos ningunos nódulos, nada. Eso se indica que estuvo completamente inundado de agua. Crico evalúa los beneficios de los nuevos eventos biotecnológicos como intacta y destaca el valor agregado en logística y sustentabilidad. Este año probamos intacta 38-15 y pro y 49-15. Nosotros estamos volcando a esa tecnología. Como no tenemos una gran presión de insectos, nosotros lo estamos utilizando por logística. Usamos lotes que tenemos más lejanos o lotes que están cerca de los pueblos. Para poder disminuir una aplicación o si hay un gran ataque de plagas, los lotes que están con menor acceso ya estamos cubiertos. Los rendimientos que obtuvimos con intacta son igual o mejores que con otras variedades convencionales, RR1. Lo que vemos es que tuvimos lotes que han quedado con poca población y como que estábamos en duda de si resembrábamos o no, tuvimos un contacto con la gente de Olmario y nos aseguraron que no nos hagamos problema. Tuvimos un rin de promedio de 47 quintales, más de lo que estamos teniendo de promedio en la zona. Con una soja que quedaron 150.000 plantas por hectárea. Hizo una ramificación impresionante, hablando de la 38-15. Muy buen resultado ante la decisión que tomamos, que fue media que estábamos en duda si dejarla o no. Nos asesoraron muy bien desde Olmario y lo logramos, el rendimiento muy bien. ¿Y cuáles son las enfermedades que fueron problemas, sobre todo a fin de ciclo? ¿Y cómo fue el manejo de fungicidas que aplicaron? Al manejar tantas hectáreas, nos manejamos un poco por calendario también. Estamos entrando desde R2 en adelante, siempre con productos de punta. Ahora, Cripton anduvo muy bien, nos está dando a base testigo unos 4 quintales por arriba fácilmente. Con su costo, es una de las mejores inversiones a corto plazo. Hay que hacer sí o sí fungicidas, eso está a la vista. Vemos todos los lotes muy lindos, pero cuando entramos el rin de esperado es totalmente diferente, para peor. Y lo que vemos es calidad y peso de semilla, con un buen manejo de fungicidas. ¿Podemos llegar a cuantificar el impacto físico y en kilos que tuvo esta campaña, el exceso de agua y sobre todo en los rindes? Al recorrer todos los lotes esperábamos un rinde promedio mucho más alto, un 17% seguramente más alto que lo que nos encontramos cuando entra la maquinaria. Lo que se puede observar también, 15, 20 centímetros de la planta en la zona basal, no tenemos chauchas, nudos vacíos, que eso representa entre un 20%. Estamos hablando de una soja de 22 nudos, 20 nudos, faltándole 4, tenemos un 20% sin nudos. Ahí se ve el impacto del rendimiento y más de todos estos excesos de agua que estamos teniendo un lavado de semillas y tenemos semillas más livianas en pesos de mil muy bajos. El 25% de la superficie de la rotación fue implantada con maíz. ¿Cuáles fueron los resultados, tanto de primera como los de tardíos, en estas condiciones ambientales? El maíz se elige siempre como una columna vertebral de base de cal. Tuvimos muy buenos rendimientos en fechas de primera, muy temprana, principios de septiembre empezamos a sembrar por la cantidad de hectáreas. Tuvimos picos de rendimiento en seco de 140 quintales en promedio de lote, con planteos de alta población y muy buena fertilización en siembra y en B6 aproximadamente. Maquinaria agrícola de punta les permite hacer una cosecha de calidad, aprovechando al máximo los beneficios de equipos con una mayor capacidad de trabajo como los cabezales draper. Elegimos Case, una elección de la empresa del año 95, siempre tratando de tener la última tecnología. Son máquinas con plataforma McDon, draper, donde vemos que le estamos ganando a todos los días tres horas por lo menos de trabajo. Una máquina de este tamaño, tres horas, representa entre 15 y 18 hectáreas por día, así que si tenemos una cosecha de 40 días, son 600 hectáreas más que podemos lograr con una maquinaria de última generación. Contamos la última que se incorporó el equipo el año pasado, es una 9230, con un McDon de 40 pies. Mapeo, rendimiento, piloto automático, con toda la tecnología y nos está dando muy buenos resultados, bajando el consumo. Hay que ser eficiente en todo y no podemos no tener presente el consumo de gas hoy en unas maquinarias que trabajan de 10 a 12 horas los motores a fondo todo el día. Es muy grande la inversión año a año, ya sea en tecnologías, en variedades de soja, en productos, fungicidas, insecticidas, herbicidas, maquinarias. Es muchísima la inversión y todo a cielo abierto, dependemos del clima, tenemos años de muy buena cosecha, años complicados como este, y todo para producir alimentos, proteínas. Y si no producimos bien y aumentamos los rendimientos, ya superficie no hay más. Así que la apuesta de inversión de año a año es grandísima y el riesgo mucho más.